Música ¡Gracias! Música 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 Chicos ¡Está arribando! Dónde está. Snel, want a baby R były Oh, que miedo A ver las giras un poco pero un poquito solo si, 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 si si, 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 si Gracias por ver el video 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 No, 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 Mike hoy nos va a invitar a cenar ¿Verdad? Dale Bueno, ya está Bueno, 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 recién terminamos un día de prensa Michael, ¿cómo te fue? Muy bien, dormí 45 minutos Perfecto, Valentina, ¿cómo te fue? Un lujo, México Barbie, ¿cómo te fue? Ay, bien ¿Y Gastón el peluquero? Buscando a vos Michael, decí, nos vemos en estos días en Francia, de gira, soy Luna Live Nos vemos en estos días, ¿ah, en francés? Sí, como quieras Eh, que linda que sos Ay, estás divino Ay, maquillado Oigan, pues sí, estamos aquí en París, ¿verdad? Oigan, pues sí, estamos aquí en París, ¿verdad? Hola Hola, toda gente Por favor, que... Miren, por favor, que lindo Qué bonito Aparte, el estar aquí como que me recuerda cuando vine con mi hermano y me da ganas de llorar Bueno, hemos estado todo el día Ya, eh, prensa Haciendo mucha prensa Entrevistas Eh, ya van a ver ustedes en la, 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 en la Van a ver ahí, por ahí, van a ver Miren, miren, miren De lejos parece así como bien chiquitita la, la torre y sal Pero, pero de cerca está muy alta Eh, bueno, eh, no estuve ahorita Bueno Bueno, ahorita Je parle, parle Je parle français Je parle français Parle Je parle français Je parle français Hablo francés Je, 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 je Y muy bien, chicos Me voy a venir a vivir aquí ¿Ok? Ok Algo que me impresiona mucho que amo Es que ves a las señoras grandes Y las ves súper bien arregladas O sea, el porte que tienen Realmente es increíble Bueno, y termino este tutorial diciendo a toda la gente de Francia Que los amo muchísimo Eh, que gracias A vos Y bueno Que ya nos vamos a ver muy pronto en los shows de Soy Luna Si Bye Bueno, pues estamos aquí en el camerino De un programa de televisión Y me trajeron gomitas ¿Verdad? Y pues en este programa de televisión No voy a cantar Pero shh No diga nada Yo no fui la que dijo que va a cantar ¿Ok? Yo no fui Yo no fui Oigan, pues estamos aquí haciendo el sunshake Shhh Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Bueno, pues estamos aquí En este programa Aquí en Francia Y pues nada Estamos haciendo el sunshake Miren Voy a cantar alas Así que estoy muy contenta Muy emocionada Y estoy un poquito nerviosa Pero estoy muy contenta Allá a lo lejos vino mi madre Caminando Que bella, que bella, que bella ¿Quién es ella? La madre De esta hermosa hija ¿Lo dije bien? Sí Sí Lo dije Que ahora sí llevamos en camino al camerino Y vean por favor Que hermoso glamour Las pantuflas del hotel con unas calcetas Porque pues así es el glamour Ahora, ¿no? De ahora como que tiene poder esto Oigan, pues ya me estoy aquí Retocando el maquillaje y todo Les voy a dejar aquí Pues el Instagram Del programa de hoy Así que vayan Porque vayan a poder ver el link Para verme en el programa Y pues para que me vean Y suban fotitos Y toda la cosa Porque estoy idiosa total No, no Dije ya me estoy retocando Claro Pero la señora nada más grababa Solo se mueve Aquí me están retocando Ay, dale, está enfermito Se enfermó de la gripa Chicos Chicos y chicas Por eso no hay que salir a la calle Bueno, por eso Hay que Mamá, me desconcentras Porque no puedo escuchar Todas las conversaciones al mismo tiempo ¿Sabes qué? Soy chismosa No hable No, no No hable ningún tema ahora No, esperen Les quería Contar Un chiste Un señor va al hospital Y le dice al doctor Doctor, tengo pelo en todos lados En la cara En las manos Dígame que padezco Y el doctor le dice Usted padece osito Hay muchos dicen Muchos dicen que les gusta el anillo Que tengo ahorita Es que mi mamá me lo regaló El día de mi cumpleaños Cuando cumplí 15 Porque Porque Sé que cumplí 15 Cumplí 18 Porque Le dice a mi mamá Que soy la princesa de su corazón Por eso me regaló Este día de princesa Porque soy la princesa Oigan, Gaby Gaby y Andrea Están aquí con nosotros Y me trajeron Dulces mexicanos Y vienen desde Asia Así que gracias Es muy linda Es muy dulce Gracias por vernos O sea, qué increíble esto Yo extrañando mi país México y todo Y me trajeron dulces mexicanos Entonces ahora en la gira Voy a comer mucho dulce mexicano Mucho picante Y bueno, poquito O sea, me tengo que cuidar Un poquito también Bueno, la verdad es que No sé Como me hace muy contenta Me hace muy feliz Que venían desde Asia Hasta acá al show Para verlo Y bueno, me trajeron Este regalo Una cartita Y me trajeron un pantalón Que usan los turistas De esos elefantes Ahí está Es amor Te lo voy a ver No me había visto El grano que tengo aquí No, no, no Lo había visto No me había percatado Hola, señor Un grano Que me salió ¿A quién tenemos ahí? Armito Ale Este enfermito Tiene gripa No, me hace cara De que no lo grabé Pero no te estoy grabando A ti Me estoy grabando a mí Entonces el enfermito Ya te composiste Oigan, pues ya me iba a cambiar Pero no Porque alguien me dijo Que me tenía que sacar una foto Porque ustedes pidieron Tan piri, piri, piri Una foto así Para que vean todo el vestido Así que me voy a sacar ahorita Una foto Y entonces voy a comer Un ce mexicano ¿Qué dijiste, mamá? ¿Qué? Estás fea No, dijiste Estás bien bonita Dí lo que dijiste Estás fea Estás bonita Hermosa Ya no quiero ver Mañana voy a subir Voy a subir la foto Hoy no Les hice una pequeña broma Y cayeron en mi broma Cayeron en la broma De Karol Sevilla No, pasa que No estoy en el hotel Y entonces tengo dos de pila O una, no sé Pero mañana voy a subir la foto ¡Gracias!